decirlo de por menos, es muy vergonzoso defenderlo y defendible. A veces se entiende, a veces se entiende que ciertas personas defiendan a su peor es nada, como se le conoce. Sin embargo, a muchos podría resultar esa defensa algo sumamente indignante. Ayer se dio a conocer este video que le vamos a poner a continuación. Agárrese, si usted está desayunando, a lo mejor va a escupir el café. No queremos que se enoje mucho con lo que le vamos a presentar a continuación. No queremos que amanezca de malas, ¿no? Sobre todo, que amanezca de malas. Cuando hay gente que amanece de malas, pues bueno, ya. Ya el día ya lo tiene medio difícil, ¿no? No queremos que usted se la pase de malas. Se lo vamos a presentar para que usted se dé cuenta de esta realidad, de cómo es que en el PAN, en el Partido Acción Nacional, pase lo que pase, van a seguir buscando defender lo indefendible. Van a tratar de encubrir la realidad, como nos lo planteaba ayer la senadora Antárez Vázquez, aquí en Sin Censura. Antes se hacían de la vista gorda, se metían las manos a los bolsillos y se iban silbando disimuladamente. Ahora los panistas tienden a ser tan cínicos como Margarita Zavala, que insisto, ¿eh? Pues ella obviamente tendrá que estar defendiendo a su marido, es lo meramente humano. Sin embargo, muchas veces estas defensas a todos nos provocan mucho pesar. Ayer, la diputada Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, rodeada de panistas y otros opositores, se lanzó en defensa del gobierno de su marido y cínicamente aseguró que nunca se pactó con criminales, que todo estuvo muy, muy bien, que la vida no es como se pinta, con pruebas en la corte del distrito este de Nueva York. Y esto que usted va a ver a continuación, dice mucho, dice mucho ante lo que nos ha planteado aquí Paco Cruz, el periodista y escritor, tras una serie de investigaciones que plantean que este cártel desde Los Pinos, así lo plantea Paco Cruz, no solo estuvo encabezado por Felipe Calderón y Gennaro García Luna, él habla también de alguien como Margarita Zavala. Escuchemos y lo platicamos en unos momentos. Adelante, diputada. Bueno, quiero primero que nada agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, y dice como tanto se queja, no sabía nada. Enfrentó a... Párosale, don David, es que aparte de todo, la defensa se da ahí como se puede, ¿no? Sale Margarita Zavala a defender a su esposo y a su gobierno, pero pues ahí como puede, ¿no? Y no por nada le pusieron el apodo de Margarinflas. Dice que sí, pero que no. Pide su extradición, pero luego no los extradita y luego sí los extradita. No se le entiende bien, pero pues así, así continuó esta verdaderamente cuestionable defensa en el Congreso de la Unión. Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes, ya que hiciéramos partidos responsables. Sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana, que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno. Concluya, diputada Margarita. Por eso les vamos a ganar. Sí, sé que les va a ganar a Morena el pan. No entendí tampoco la parte de la Fuerza Aérea Mexicana, pero fíjese, desde hace algún tiempo, nuestro querido compañero, amigo, colaborador de este espacio, usted lo ve aquí todos los días en las mesas de análisis junto con Jaime Hernández, el corresponsal de guerra y editor de la Jornada Sin Fronteras. Tenemos, por supuesto, la participación de alguien como Francisco Paco Cruz, gran periodista, gran escritor. A quien incluso han citado en el Senado de la República con sus investigaciones, con sus libros, como ese gran libro que publicó sobre Gennaro García Luna, El Señor de la Muerte. Él, una y otra vez, nos ha planteado con pruebas, pues vamos, con antecedentes, cómo es que si llega Felipe Calderón al poder es gracias a Gennaro García Luna. Él es el hombre que está detrás de esta fuerza. Cómo es que en un principio no se buscaba dentro de ese movimiento que fuera Margarita Zavala la política, sino que él estuviera en los zapatos en estos momentos de Margarita Zavala. Si bien no el candidato a la presidencia, que es lo que se buscaba en algún momento, pues fuera él, alguna especie de representante político. A lo mejor, mire, si la justicia estadounidense no le hubiera llegado a Gennaro García Luna, a lo mejor lo tendríamos de diputado en lugar de Margarita Zavala. Imagínese, a lo mejor sería él el que estuviera haciendo estas declaraciones verdaderamente infames. Según Paco Cruz, Néstor también estuvo en esta trama terrible de vínculos entre las autoridades, el Poder Ejecutivo con el crimen organizado. También estuvo involucrada, según plantea Paco Cruz, alguien como Margarita Zavala. Ayer, perdón, antier la habían cuestionado en un chacaleo, en una serie de preguntas con corresponsales, después de que una reportera la papachara preguntándole sobre cosas que no tienen nada que ver con el tema de hoy o el tema de la semana. Alguien, sí valiente, como ella dice, le cuestiona sobre lo que se planteó en el juicio de Gennaro García Luna por parte de nada más y nada menos que otro panista, el exfiscal, según así plantea Tarens Vázquez, el exfiscal de Nayarit, el señor Edgar Beitia, mejor conocido como el Diablo, quien habla de vínculos directos entre Felipe Calderón y el crimen organizado. Esto le cuestionaban, de hecho, no sé si tenga por ahí las imágenes, don David, le cuestionaban así, vámonos, si se puede directamente a la pregunta, don David, que le hacen a la diputada, porque mire, antes hubo una reportera que le preguntó algo que no tenía nada que ver, se explaya Margarita, pero de ahí en fuera pues llega, llega la pregunta interesante, hay como que Margarita se enoja, no sabe qué decir, y me da la impresión que después de que aseguró que no iba a opinar hasta que se concluyera ese juicio, hablaron con ella, determinaron hacer esta, pues esta posición que hace ahí en medio del Congreso para defender a su esposo, vemos en las imágenes que está leyendo y como puede, se trata de explicar, pero en un principio pues los agarraron, los agarraron en la maroma, vamos a ver cómo le hacían esta pregunta esta semana, para que vea la diferencia, de una Margarita a la que agarran desprevenida y una que pues ya tiene ahí su guión para cantinflear, adelante don David. Hacia el poder legislativo a través del trato a Santiago Cristiano. Él alguna vez cuando anduvo en campaña dijo al diablo con sus instituciones y no bueno quienes creemos en el Estado de Derecho y en el instrumento de convivencia que es las leyes y el derecho, pues realmente no estamos de acuerdo con que se mande al diablo a las instituciones y mucho menos que las destruyan. Diputada, yo le quiero preguntar sobre estas nuevas organizaciones que hay en Estados Unidos en este oficio que se sigue a Genaro García en contra de Humberto Moreira. ¿Se deben investigar? A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio pues que suceda y lo demás pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo pero bueno pues esperaremos yo no opino sobre ese tema hasta que termine. Gracias. Dice yo no opino de ese tema sino hasta que termine o cantiflea en un principio dice pues mire que sea lo que Dios quiera yo no veo que bueno yo no opino de ese tema hasta que termine no ha terminado diputada Margarita Zavala la próxima semana se espera que den los argumentos finales la fiscalía concluya su caso no ha terminado no nos explicamos por qué de pronto y de la nada en medio de sesiones en la Cámara de Diputados habría salido usted rodeada de panistas y de opositores a defender a su marido y a defender a Genaro García Luna otra de las situaciones cuestionables de todo esto es que mire llegó el presidente vamos con el presidente y platicamos de esto de vuelta but